En España, sin vencedores ni vencidos, la constitución que permitió gobernar a todos, al centro, a la derecha, a la izquierda, en mayoría o sin mayoría, la constitución que quiso arreglar los errores de un pasado convulso, un pasado en el que nuestros padres y nuestros abuelos dirimían sus diferencias en las trincheras, dejar la guerra civil en las bibliotecas, mirar para el futuro, la reconciliación nacional, la reconciliación nacional. Eso fue el gran fruto de la transición democrática que trajimos los diputados y quisimos darle respuesta a lo que nos demandaba el pueblo. Sobre todo a los más jóvenes yo les diría, este pequeño libro, que es la constitución, es el más grande de todos los libros, porque aquí están los derechos, aquí están los deberes, aquí están nuestras libertades, que hoy nuevamente hay quien quiere destruirlas, desde la intolerancia, los que quieren dividir a los españoles, por la lengua que hablan, por el lugar donde han nacido. No, basta ya de entrar a la gente. No podemos permitir más mentiras en un país, como decía Antonio Vázquez Guillén, democrático. Aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuentes, castigados por la sedición y por la rebeldía. No basta ya de mentiras. Queremos que los partidos constitucionales, los partidos constitucionales hagan frente de una vez por todas, porque cada vez tenemos menos tiempo a resolver el problema de una educación que se manipula y se tergiversa, el problema de quienes incumplen las leyes, el problema de quienes, en definitiva, quieren romper a España. Hoy aquí estamos con todos los catalanes y estamos también, como dije al principio, con esas fuerzas de seguridad hacia el Estado. Estamos, sobre todo, con todos, con todos, sin excepción, los que están defendiendo la libertad, a los que les dicen que sean proporcionales. No sé cuál será la proporción frente a doquines y frente a contenedores que se queman. Sobre todo, un abrazo para estos policías de Vigo y de La Coruña que han venido e heridos a su gracia de este país. Un gran gran goleí de vida, nuestro cariño y nuestro abrazo muy especial, muy especial para ellos. Os damos gracias. Este es un cambio, una concentración constitucionalista, abierta a todos, plural para todos. Os agradecemos a todos muchísimo vuestra presencia, quienes habéis venido, representantes de instituciones, nos honra la presencia del presidente de la Junta como un ciudadano más, acompañándolos en este acto de solidaridad. Y ahora desde aquí les mandamos ese mensaje a quienes en Cataluña se están manifestando y se lo mandamos con esta bandera, esta bandera que es la madre de todas las banderas. En esta bandera está la bandera de Cataluña, la de Galicia, la de Andalucía, la de Castilla, todas las banderas. En esta bandera está nuestra orden de acumulación, en esta bandera está la historia de nuestro país, en esta bandera está el honor de nuestros antepasados. Y sepamos responder a ella, coruñeses gallegos que habéis venido de todos lados, de Ferrol, de Santiago, de Betanzos, todos vosotros, todos los que estáis aquí. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva siempre la España Constitucional! ¡Viva!